Amigos, ya estamos de regreso aquí en el mejor programa de la radio, mi Fran. Sí, datos duros. Datos duros. Y háganle como quieran los demás programas porque nos la pellizcan. Guau. Ya lo dije, Fran. Bueno. Se me fue y estamos en vivo. Alguien lo tenía que decir. No se puede editar. Con nuestro invitadazo aquí. Bueno, no dijiste que tampoco. Sí, eso también. Bienvenido nuestro invitado. Él es el actor Iván Amosurrutia. Y está con nosotros aquí en La Jaminera, señores y señoras. Bienvenido. ¿Estás de acuerdo con que este es el mejor programa de la radio nacional e internacional, Iván? Sin duda alguna, no creo que haya... Confirmado, Fran. Guau. Comparación. Internacional incluso. Atención, programas de radio allá en Hong Kong, en Nueva Delhi. Aguas. Nos la pellizcan. Ahí se lo traducen en Google Translate. A ver si no se lo toman a mal. No, no es cierto. Máximo respeto a todas y todas las naciones. Es de chill. ¿Cómo estás, Iván? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, bienvenido. Trabajando mucho, ¿eh? Ya te vimos. Por todos lados andas. Ay, dices que a veces nada más parece que sí trabajo, pero... No, pero de verdad, digo, no por exponerte, la verdad, mi querido Fergay, pero me estaba... ¿Qué manera de platicarme la crónica de esta nueva serie? Hasta tuve un pensamiento de esos, que no voy a decir tampoco, Iván. De formarme de la de... Exacto, esa serie está bien buena. Híjole, ¿cuántos episodios llevas ya? La serie. La serie, la serie, la serie. Llevo yo creo que como cuatro episodios. Al hilo, ¿no? Te lo recomiendo. Guau. Al hilo, sí. Está bien bueno, Iván. Está buena, la verdad es que muy bonito trabajo. ¿Sabes qué me han dicho mucho también? Que en general, o sea, todos, todos los que están como en la serie, a la gente le está gustando mucho, la verdad es que fue bien bonito, fue... La grabé allá en Colombia, bueno, la grabamos allá en Colombia, entonces también la primera vez que me tocó trabajar fuera de México. Oye, ¿y en Las Vegas no? ¿No te tocó ir? Fíjate que no me tocó ir a Las Vegas. La parte que sale mía de Las Vegas fue en un lugar ahí en Colombia que se asemejaba muchísimo. O sea, de hecho, me han dicho, ¿no era Vegas? Y yo, no, 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 no. Pero los que sí se fueron... Era Las Vegas. Era la... Pache, era Las Vegas allá, ya sabes. Caray, chemba, parce. ¿Cómo así? Ah, pero ¿cómo así, parce? Pero los que sí se fueron, fueron rodo y caro. Guau. Oye, ¿y tu personaje? Platícanos de este personaje que de pronto me identifico mucho, mi friend, anda ahí de Stalker. Ah, ¿de Toxicón? Sí. Habla de Toxicón. Pues mira, se llama Vicente González, un personaje muy diferente a los que he hecho, que la verdad eso también fue gran parte de por qué acepté hacer ese personaje, ¿no? La verdad es que fue un reto. Pero, oye, me sorprende mucho cómo la banda luego ahí en las redes me andan escribiendo como de que, ay, sí, te quiero como Tóxico. Y yo, ah, caray, órale. De que, espérate, ¿cómo está así la vaina, no? ¿Por qué? Pero sí, sí, estuvo padre porque es como el ex de Caro Miranda en la serie, ¿no? Entonces, como que ahí la está medio estoqueando, como que quedó obsesionado con ella. Pero, pues, conforme va avanzando la serie te vas dando cuenta que es un güey que es este, violento, ¿no? Que, que, pues bueno, también ahí le pe** a Caro. Entonces, sí, sí, es, este, está fuerte, está fuerte esa historia. Pero, pero lo que me gustó mucho es cómo, cómo la van llevando a lo largo de la serie y, y digo, no quiero spoilear, pero sí el final creo que es, que queda muy bien para ese tipo de personajes, ¿no? Oye, ¿alguna vez tú has sido esta, esta persona que está checando ahí, cortas con alguien, está checando ahí sus redes, actualizando ahí, la persigues ahí en el antro? No, no, no manches, no, jamás, la verdad es que nunca lo he sido, ¿eh? Nunca he sido como ese tipo de persona, como que siento que si tengo una ex, de hecho, curiosamente, muchos amigos me cuentan que regresan con sus exes, nunca he regresado con una ex. Ah, de verdad, nunca en mi vida, entonces, pues creo que sí se va a poner ahí ese límite o, o, o bueno, por lo menos, digo, no sé si luego me toque, ¿no? Pero, claro, a lo mejor no te das cuenta, ¿no? Y están checando ahorita tu perfil, es como, sí, 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 sí. Ya, poste algo, lo necesito. Y utilizas este tipo de, de, de aplicaciones modernas, actuales, para, para conocer, este, Chavas Mano Count. Pues, fíjate que en realidad, justo ahora, pues, bueno, yo vengo saliendo de una relación de siete años, tres meses, Count, entonces, pues, pues no, no las había usado, la verdad, ninguna de las redes, pero, pero, oye, está muy bien, tengo varios amigos que han conocido el amor en esas redes, entonces, pues, adelante, ¿no? Y, y, bueno, en realidad ya hoy en día creo que ni siquiera tienes que irte a una aplicación que sea enfocada a eso, ¿no? Creo que en todas está la posibilidad. Por LinkedIn, ¿no? Así, oye, es que tienes buena chamba. Se ve que haces buena chamba. ¿Eres muy de, de usar las redes sociales en general, digamos, como persona pública? Pues, sí, por ejemplo, Instagram sí es, es la que más uso. En realidad ahí es donde más como tengo comunicación con, con mis fans, donde más subo contenido, pero fíjate que justo ahorita estoy empezando a hacer más videos también de TikTok, justo de hecho con mi hermano. Ah, ya, ya me salieron, ¿dónde sales bailando? Es correcto. No manches, Fran, baila muy bien. Uy. Sí, vélo. Mira, oye, para que Fran me lo diga. Sí, wow. Creo que voy por buen camino. Yo soy un experto en, en análisis de baile. Pero, pero no, no lo haces. No, 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 yo nada más veo. Oye, pero ojalá reactive el mira quién baila para tenerte ahí después. Al lado de la maestra Emma Pulido. Uy, imagínate. Servarían buenas, ¿eh? Sí. Entonces estás haciendo... Ah, sí, entonces estoy haciendo videos ahí con, con mi hermano. Y la verdad es muy divertido. O sea, como que de repente yo tenía un poco un conflicto ahí con, con TikTok. Pero, pues, mira, sí, como dicen, si, si no lo puedes vencer, mejor únete, ¿no? Entonces, creo que aprovechamos eso que tenemos mi hermano y yo, que nos, nos encanta bailar, nos encanta cantar. También subimos como covers en guitarra. Entonces, pues, pues sí, ¿no? Creo que hoy en día ya no sabes dónde te pueden ver, ¿no? Entonces creo que entre más contenido pueda subir y, y digo, si, si obviamente también cuidas que sea de, de calidad, pues todavía mejor. Eh, me imagino que, eh, porque también el medio de, de la serie es, es uno como cada vez más sofisticado, etcétera. O sea, me imagino que hay, hay mucho que le vas viendo a la gente con la que trabajas que, pues, adoptas para, para tu oficio, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que, creo que es muy importante aprender de, y sobre todo además siendo tantos los que rodean un proyecto, ¿no? Y, y la verdad es que he tenido mucha suerte de, de, de compartir escena con, con grandes personas, grandes actores. Entonces, pues sí, no queda de otra más que aprenderles mucho. Entonces creo que, que a lo largo de, de todos los proyectos en los que he estado es, sí, hay que aprenderle a alguien y, 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 y por algo también muchas personas están ahí. Entonces, ¿sabes? Pues sí, de eso se trata, de, de ir como, pues, no sé, agarrando lo que más puedas de, de los demás también. Que, que ahora que hablas de, de la creación de contenido, no sé, como actor, ¿qué opines de, de esta nueva tendencia desde la pandemia de, ya pedirle a los actores su casting producido, editado, me mandas tu video, te hablamos. ¿Qué tanto ha cambiado ahí el, 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 esa parte de la chamba? Qué cañón que preguntes eso, porque sí, justamente, después de la pandemia, cambia mucho, porque antes todo era, eh, presencial, ¿no? Sí, ir a hacer fila. Era hacer fila. Te grababa un señor. Totalmente. Un sillón negro ahí, claro. Una cámara. Cada vez menos negro. Unos, este, papeles desechables. Ah, caray. Es más old school, ¿no? Ese, ese, ese no sé cuál sea, pero. Con ese entramos nosotros aquí a la caminera. Y no había qué, ¿eh? O sea, fue por gusto, ¿no? Fue elección por sí, sí, sí. Y fue porque solo llegaron ustedes dos. Sí, sí. Pero, pero, ¿cómo, cómo ha cambiado eso? Porque, por ejemplo, en la Roma se veían mucho las filas de los castings y ahora. Sí. Bueno, en general esos también eran muchos para comerciales. O sea, en general para series, sí, si hay filas, o sea, también, pero yo creo que menos. Pero fíjate que a mí me gusta mucho que eso haya cambiado. Ok. Y te voy a decir por qué. Porque de repente cuando llegabas a los castings presenciales, pues tenías, estabas nervioso. Entonces, digo, también es parte de, ¿no? Ir, te vas, te vas soltando más. Pero, pero si era llegar y entonces nada más tenías de que una, tal vez por ahí dos tomas, ¿no? Entonces, también tú no te veías nunca. Y ahora que ya puedes hacer los airtapes, la verdad es que yo lo prefiero porque tú, pues, ahora sí que controlas todo. Controlas tu iluminación. Obviamente, oye, pues si, si, si quieres mandar buenos castings, pues sí, hay que invertirle en buenas lámparas, ¿no? En la mampara de atrás, que se vea bien. Pero, pero una vez que ya tienes todo ese equipo, la verdad es que los castings salen súper profesionales. Y te digo, me puedo yo ver en la pantalla, puedo ver mi casting, decir, no, lo quiero volver a hacer. Lo quiero volver. Que, que luego así un poquito en eso resulta, ¿no? Que también se torna un poco complicado porque, pues, haces de que toma 10, ya sabes. Porque también, de cierta manera, pues es mucha más chamba, ¿no? Por supuesto, y, y pues, sí, es muy importante. Fíjate que me he sorprendido luego compañeros, compañeras, actrices que, que suben como sus airtapes. Y de repente digo, oye, tienen como detallitos que, que dirías, o sea, si de repente le dices como de, oye, aquí más bien mueve la luz así y así. Se verían muchísimo más profesionales, ¿sabes? Entonces, también, también es toda una técnica y es un arte hacer un buen casting. Entonces, entre mejor los hagas, pues, te va a convenir más porque te vas a ver mejor en cuando los de casting vean tus, tus self tapes, ¿no? Cuando los productores vean tus self tapes. Entonces, pues, sí, hay, hay que invertirle y hay que, hay que hacerlo lo mejor posible. ¿Cuál considerarías que es un error así garrafal en un casting? Pues, me sorprende porque luego hay unos que, de que ruidos externos o de que se ve muy mal iluminado, así de que sombras atrás, este, de que no tienen un fondo liso, ¿no? Entonces, de repente se ven como cosas de la casa, que digo, también, tal vez ya estoy siendo muy perfeccionista, pero sí creo que pueden ser cosas distractores. Entonces, entre menos distractores tengas y se puedan concentrar más en lo que tú estás dando en el self tape, pues, mejor. Cuidar todos los detallones que son bien importantes. Sí, bueno, que ahora son distintos en los castings. Oye, Van, vamos a ir. Qué bueno que cambió, ¿verdad? Sí, no, para bien, para bien. Oye, vamos a ir a música y vamos a regresar aquí a la caminera. Tenemos aquí enfrente de ti un cofre que tiene muchas preguntas, todavía más trascendentales de las que ya te hicimos. Lo puedes tocar, ¿eh? Sí, claro, claro. Nada más muerde. 100% real, no fue. Ay, hijo. Aguas, aguas. Aguas, Iván. Sí. Aguas. Mira, 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 cómo. Ay, casi lo muerde. Vamos a música. Ay, trae espejito y todo. Sí, por cualquier cosa, ¿no? Ustedes nada más lo escuchan, pero aquí yo estoy ya arreglándome. Qué güey. No, ya nos está viendo. Espérate, no. No, no, no. Regresando a música, Iván. Ya estamos de vuelta en La Caminera. Está con nosotros Iván Amosurrutia. Qué onda, banda. ¿Cómo estamos? A quien usted puede ver ya mismo en la serie Perfil Falso. ¿Cuánto tiempo lleva la serie? No sé si decirle al aire. ¿Cuántos capítulos? Ah, al aire. Creo que ya llevamos como semana y media, dos, por ahí, más o menos. Aparte en los primeros lugares, ¿no? De la plataforma. Sí, de Netflix. En series de Netflix, de habla que no sea en inglés, o sea, de habla hispana, estamos en número uno. La verdad es que le ha ido muy bien a la serie, el público lo ha recibido muy bien, lo cual siempre es bien chido, la verdad, porque no que en realidad dependa del éxito tu trabajo, pero pues ayuda, ¿no? Ayuda mucho a que, obviamente, de repente estés ahí on the spot y te puedan ver, lo que también hablábamos hace rato, entonces. Sí, como que tienen que coincidir muchas cosas para que funcione un proyecto de esta magnitud, ¿no? Sí, está cañón también, porque hoy en día, digo, específicamente, por ejemplo, Netflix también ya saca un montón de series, un montón de contenido, entonces también para que estés en el top 10. Entonces, dentro de la plataforma ya también. Exacto, exacto, ya ni siquiera hablemos de otras plataformas, pero dentro de Netflix, pues hacen mucho contenido, o sea, al mes sacan un sinfín de proyectos, entonces de repente si están ahí en el top 10, pues es buena señal, la verdad, y se agradece mucho. Bien, enhorabuena. Yeah. Y tenemos con nosotros este cofre lleno de preguntas súper trascendentales, la primera de ellas. Hay que decir que estas no las escribimos nosotros. Tenemos, por supuesto, que un equipo de muy profesionales becarios que no cobran ni un solo séptimo. Pero es porque ellos quieren, ¿eh? Nosotros ya les ofrecimos dinero y no quieren recibirlo. No, 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 es rarísimo. O sea, pero no les hicieron casting a la Old School. No, no, no. Ay, a ver, si es cierto. Iván, ¿cuál sería tu mejor consejo para tener una cita a ciegas con alguien de una aplicación? Ay, hijo, ¿a ciegas? Está raro, ¿no? Bueno, es que es medio a ciegas, ¿no? Porque solo conoces lo que pone la persona ahí en la aplicación, ¿no? Pues yo siempre les diría tengan un plan B para que de repente recibir una llamada por si cualquier cosa, ¿no? Si no está yendo bien la cita o no era la persona que resultaba ser y salirte corriendo de ahí, llamada de tu papá fingiendo que tuvo un accidente en el coche, ya sabes, ¿no? Cualquier cosa que se te venga. Aparte, tú eres actor, entonces te llegaron a creer. Oye, yo, oye, yo, dando mi todo, ¿no? En la escena así de, ¿qué, papá? ¿Cómo? Llorando. No puedes ser, papá, por favor. Voy para allá. Y ni crédito tenías en el celular. Sí, 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 sí. Oye, de que cuando estás en la llamada y te entra una llamada de verdad, ¿no? Sí, ching, ups. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje, Vicente, en Perfil Falso? Pues, te digo, eso que era muy diferente a los personajes que he hecho. Creo que eso fue lo más, como que explorar ahí con un personaje más como villano, ¿sabes? Entonces, que se disfrutan mucho, la verdad. O sea, de repente creo que quiero explorar más por ahí. Creo que está chido, sí. Sí, se ve más divertido. Sí, ser bueno que flojera. Ay, no. Ay, no. Te pudimos ver en La Rosa de Guadalupe y en Cómo Dice El Dicho. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál es mejor? Ah, no. Pero, bueno, ¿qué experiencia te pareció más entrañable? Pues, mira, es una experiencia. Es una experiencia. La verdad es que creo que te ayuda mucho como actor primerizo para irte como soltando, ¿no? En la pantalla, para ir agarrando tablas. Es una chamba, ¿no? Sí. Porque, bueno, hemos tenido la fortuna de platicar con varios actores que han pasado por estos proyectos. Y es de varios días todo el día y... Pues, normalmente, por ejemplo, un capítulo tanto del Dicho o de La Rosa lo grabas en, digamos, tres, cuatro días. Ok. Pero, pues sí, son tres, cuatro días que estás ahí a full, ¿sabes? Entonces, sí, de repente es pesado o no tanto. O sea, es más pesado uno completo. Pero, fíjate que el otro día justo un director me aplaudió que haya salido en la... Y yo lo veía así como de que... ¿Pero por qué lo dices? Me dice, oye, es un show que es legendario en México. O sea, de que alrededor del mundo es muy conocido. Y, bueno, hoy en día sigue siendo lo más visto en la televisión abierta. O sea... No, y en YouTube, por ejemplo, que hay videos que tienen hasta 100 millones de vistas. Sí, de los momentos más entrañables. Las grandísimas, ¿no? Los grandísimos momentos. ¿Tu capítulo de qué fue en La Rosa de Guadalupe? ¿De qué se trató? Ay, pues me tocaron varios. Es que hice como... Así es uno, el que digas, el que más disfruté. Bueno, no fue el que más disfruté, pero estuvo muy chistoso este que fue el primero que hice en La Rosa. Y se supone que la historia era que yo llevaba a una chica, a una novia. Estaba saliendo con una chica que era, pues, de color, como afroamericana, ¿no? Entonces, de que llegaba con la familia y todo eso. De que, ay, sí, qué padre. Iba con su mamá y todo. Y era así como de, bueno, bye, ok. Y entonces volteo con mi papá y con mi mamá. Oigan, ¿qué les pareció? Y mi papá me decía, tú no vas a salir con esa niña. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué es? ¡No! No, ya sabes de que la cámara en mi cara, en la de mi papá, en la de mi mamá, en la de mi hermano. Entonces, pues... Sos guionistas de La Rosa, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema es de cultura. Ok. Iván, siguiente pregunta. ¿Qué es algo que te mal viaje? Tipo, la reencarnación, la vida fuera de la Tierra, los multiversos, la muerte. Algo que digas, no manches, ni quiero hablar de eso. Ay, es que fíjate que más que me mal viajen, de hecho, me gusta. O sea, incluso, por ejemplo, hablar de vida fuera de nuestro planeta. Uy, me encantaría que pasara, que de repente llegaran así los aliens. Me encantaría que bajaran y que me tocara. Digo, que no sea nada destructivo, ¿no? De la Tierra, pero estaría padre. Y fíjate que yo sí creo en la vida después de la muerte. O sea, creo que dentro de lo que cabe somos como energía, que más bien nos cubre un cuerpo físico, pero vamos reencarnando a lo largo del tiempo. Eso me gusta pensar a mí. ¿Alguna vez has experimentado algo metafísico? Sí, por supuesto, sí. He tenido experiencias de repente que siento que han sido como imágenes de mis vidas pasadas, por ejemplo. Wow, ok. Sí. Digo, ¿creen que de repente me van a tirar a loco o en él? No. ¿Ustedes, ustedes piensan en algo así o no? Concuerdo en el tema de la vida extraterrestre. Yo creo que sí nos va a tocar verlo a nosotros. Ah, sí, crees que también... O sea, ya que el gobierno gabacho están diciendo, no, pues que sí hay ahí unas cosas que... Güey, es que ya salieron cosas que de repente ya medio lo están medio aceptando, ¿no? Ya llegaron a Las Vegas a apostar y todo. Sí, o sea, de repente sí me gustaría ver un alienígena en la casa de los... Por ejemplo... Yo creo que ya hace falta este... Sí. Eh... No sé... Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y serían todavía más para arriba, ¿no? Sí, o sea, imagínate, imagínate ya este... Uniendo galaxias, güey. Están increíbles del chismecito rico. Tenemos aquí otra pregunta súper trascendental. La casa intergaláctica, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿entrarías a alguno de estos realities? Pues sí, en una vez yo creo que igual sí podría ser. O sea, bajo... No sé, o sea, sí lo tendría que pensar y tal vez en específico algunos, pero... ¿Como qué tipo? Pues, por ejemplo, tengo un amigo que se metió a uno de estos como que... Pues tienes que ir ahí medio... Este... O sea, te dejan como en una isla, ¿no? Entonces, de repente... O sea, creo que por la experiencia estaría chido, pero no sé, no sé. También siento que es mucho tiempo ahí. Y... Ay, no sé. No sé. Lo tendría que pensar porque también... También no me gusta mucho que tengan como mucho ojo en lo que yo estoy haciendo como en la vida, ¿sabes? O sea, como que... Todo el tiempo, ¿no? De repente... Digo, yo sé que soy actor y mi vida puede llegar a ser pública, pero también hasta cierto punto, ¿no? O sea, tú puedes como ir dejando que la gente vea cierta parte de tu vida y otra cosa, pues ya dejarla en privada. Entonces, de repente sí siento que en estos realities, pues, estás ahí de full, ¿no? Y entonces la gente ve cómo eres de verdad. Y digo... Soy... Creo que soy una buena persona. Sí, claro. Pero se debe sentir muy vulnerable uno ahí, ¿no? Sí, sí siento que de repente tener tantas cámaras viendo todo lo que haces. Ojalá que te ofrezcan mucho dinero cuando suceda que llegue el ofrecimiento. No quería decirlo, pero sí, exacto. A esas vamos, ¿no? Ya, si vas a hacer uno, pues que esté bien pagado. Muchísimas gracias, Iván. Estamos puestazos para verte en Perfil Falso, la serie número uno de Netflix. No me cite, no me cite porque no he visto ahorita. Pero yo, a mí sí, sí, te veía uno, este... ¿Qué sigue? Ya nada, ¿no? Ya nada, ¿no? Ah, no, pues entonces ahí está. Ya, es la número uno. Sí, felicidades. Gracias. Guau, ¿y cuál es tu perfil no falso en redes? Mi perfil no falso es... En todas las redes estoy como Iván, guión bajo Amos. Instagram, TikTok. Y bueno, esa es en realidad también en Twitter, pero Twitter no lo uso. La verdad, Instagram y TikTok, ahí sí me van a encontrar y podemos tener conversaciones. Entonces, ahí está chido. Sí, lees todos los comentarios y todo. Sí, dentro de lo que se puede, sí, ¿eh? Sí, intento ahí medio leer todo. Responder, pues de repente sí puede ser... Por ejemplo, luego, pues me voy un poquito aleatorio, ¿no? Como de, ah, este sí, este tal vez en otro momento. Pero pues sí, dentro de lo que se puede. Ok. ¿Y tu perfil falso es...? Perfil falso es... Chiqui... Chiqui Babies 001. Ay, sí, no. Chiqui Babies. Lo que sea. Muchísimas gracias, Iván Amosurrutio. Yeah, gracias, gracias. Vamos con un poco de música y regresamos, pero un poquito. Sí, leve. Y regresamos con más buen humor aquí en La Caminera. Chelemin DJ. ¡Ah, perro! ¡Hoy!